Barcelona, Barcelona Amarillo como el sol fue siempre tu color Y tu nombre es el grito más torero del astillero Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño guayaquileño Hoy tengo fiesta en el Monumental Porque juega Barcelona Pero que cosa sensacional Dale, dale Barcelona Sobre la cancha no habrá rival Porque gana Barcelona Vamos con todo y hasta el final Siempre, siempre Barcelona Barcelona, Barcelona Has nacido humilde y eres más grande que el sol Llevas el alma llena de nobleza De tu belleza Miles de batallas que libraste con honor te han convertido en amo y soberano Ecuatoriano Hoy tengo fiesta en el Monumental Porque juega Barcelona Pero que cosa sensacional Pero que cosa sensacional Dale, dale Barcelona Llego Dale, dale Barcelona 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video